Hoy es chiste, hoy es pa' la mame Porque eres el único hombre con el que he tenido relación en los últimos meses Digo, aparte del esclavo, el blechero, un soldado de los realistas, dos insurgentes y el acólito del padre origen ¿El acólito? El que se parece a Nino Carlin Hemos apresado a uno de los insurgentes responsables de quemar sus tierras Perfecto, ¿y ese insolente tiene nombre? No solo uno, tiene dos nubes ¡Vaya, Nicanor! El hijo, el padre de la criatura Es Luis Alfonso del Real, el esposo de mi hija Párame Es nadie más que usted y yo, deberá de enterarse de esto No juegues, pa' mi notar, creo no Necesito dos pilar, lo vea ¿Tú tienes? ¡Párame, doctor! ¿Qué hubo? No maten a ese hombre, te lo luego, te lo imploro ¿Qué? ¿Qué te importa ese pobre infeliz? Si le perdonas la vida al negro, prometo olvidarlo para siempre y entregarme a ti esto ¡Ana, no te, no te entregues a él! ¡Por favor, mátenme, mátenme, porque me muero! ¡Ana, na, na! ¡Ana, na! ¡Ana, na! ¡Eso es lo único que le han dado! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Y no es de por ti! ¡Por tu maldita! Esto se está poniendo muy serio ¡Ven a caber! 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 Necesitamos... ¡Ven! Necesitamos un chiste ¡Un chiste en este momento! ¡Porque todo esto está muy serio! Sí, sí Sí, tú... Tú sabes que dijo una estufa, otra estufa Con dos estufas chiquitas y dos estufas grandotas No, ¿qué le dijo? ¿Es tu familia? ¡Es Samuel! ¡Es de la familia! ¡Es de la familia! ¡No más porque estoy muy alegre y triste! ¡Si no, me reiría más! ¡Miren lo rápido que era! ¡Yo! ¡Yo, tuve una pericia hechada! ¡Oye! ¿Pero por qué te llevas la botella? ¡Ah! ¿La botella? Bueno, es que yo... Me la llevo... Por si me da... ¡Selie mi camino! ¡Ay, no! ¡Leñador! ¡Tú también! ¿Ya? ¡El joven! ¡Yo creí que era la chica que hace la limpieza! ¿Qué? ¡Ay, no te puedo creer que ellos regresaron! ¡Estás poniendo en riesgo tu vida! ¡Si ese alfonso te descubre, te matará! ¡No! ¡No será la primera vez! ¡Ya lo intentó hace un rato! ¿Qué? ¡Diga! ¡Diga! ¿Qué estás sacando? ¡No! ¡Ay, nunca quiso cumplir su palabra! ¡Es la verdad! ¡Mandó a sus hombres para que me mataran! ¡No te creas! ¡Tú! ¡Esta alfonso no se ve capaz de eso! ¡Es necio! ¡Pero no es un asesino! ¡De verdad! ¡Mandó a sus hombres para que me mataran a las afueras del pueblo! ¡Sí! ¡¿Y por qué las afueras del pueblo?! ¡Eso está muy lejos! ¡¿Por qué no en el campo militar o en el torral de los marranos?! ¿Cómo? ¿Ahora lo estás defendiendo? ¡Los estás defendiendo! ¿Verdad? Estás poniendo riesgo a tu vida y también a mí. ¡Sí! Voy al baño a ponerle esta militar. Y cuando salga no quiero que estés aquí. Espera un momento, por favor. ¿Estás bien? Pero en un lugar de ese me grigé. Podrías usar. ¡Este! ¡Este! ¿Este? ¡Sí! ¿Perteneció a mi madre? ¡A mi bellísima madre! ¡Y le daría mucho orgullo! ¡Te lo usarás! ¡Ay! ¡Déjate de estupidez! ¡Escímate ya! ¡¿Por qué eres?! ¡No me voy! 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 ¡No seas así, negro! ¡Sí! ¡Esa es la otra! ¡No me voy! ¡No me voy! Este es negro. Este es negro. No, le ordenaste a tus hombres de que los mataran en las afueras del pueblo. A ver, yo, ¿y por qué tendría que ordenar? Para que se mataran en las afueras del pueblo. ¿Por qué no hacerlo junto a cómo militar una corra de los marranos? Sí, es negro. Eso mismo te dije yo. ¿Eso mismo dijiste tú? Sí, sí. Palabra por palabra. Incluso dije los del corra de los marranos. ¿A ti también te gustan los marranos? Sí, tu madre me mascota cuando era una... Bueno, ya, ya, ya. Basta con la identificación y de los marranos. Tú puedes defender este hombre, es un asesino. Además, no es un asesino común y corriente, es un cobarde. Porque necesitas un ejército para acabar conmigo. ¿Crees que me quiero irte a hacer esto para matarte? Sí. ¿Sí? No te quieres a matarme con tus propias manos. Por supuesto que puedo matarte con mis sentidos marcos. Sí, a ver. Me llamo. Mátalo. ¡Ay! ¿Qué pasó, mamá? ¡Nada! Este es esto. ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! No, hija, no exageres. No hay nada tan terrible que no tenga perdón de Dios. Me acosté con el marido de mi hija. Bueno, eso es fuerte, pero está bastante horrible. El doctor se negó a ayudarme y lo maté. Tienes razón. Hiciste algo terrible. Eres una bruja. Tienes el demonio adentro. No tienes perdón de Dios. Te vas a ir al infierno. Pero es que he decidido conservar al bebé y quererlo casi como a un hijo. No, pero ¿cómo? O sea, ¿qué vas a tener un hijo? El marido de tu hija. Eso te convierte en madre y abuela de tu hijo. Y tu hija será la hermana y la tía del niño. Mientras que Luis Alfonso será el padre, el tío, el yerno, el abuelo y el suelo de sí mismo. Es verdad. Pero bueno, tienes que hacer penitencia por tus pecados. Está bien, padre. Mira, reza tres padres nuestros y dos aves marías. ¿Por lo del doctor? Ah, no, no. Por lo del doctor, mira, van a ser dos aves marías más y bueno, quita el padre nuestro. Muy bien, padre. Ah, malo de acostarte con tu yerno. Son dos padres nuestros más y un rosario también. Perfecto. A ver, ¿entonces cómo quedamos? Son dos padres nuestros, con lo que llevábamos, menos el que me quitó, más las aves marías y el rosario. ¿Cómo? ¿Cuánto sería? Pero no hay que tomar las donas, ¿qué te dirías? A mí ya sabes que es muy complicado. Mejor échale 500 euros a la cabecita de las limonas y ya. Estimado Iturbide, te escribo la presente para comunicarte que en este momento 60 mil hombres se sacan a tomar valla de oliva Y tú, solamente tienes 60 hombres para defenderla ¿Decae? Así es Entonces es verdad Que los insurgentes están tomando el control del país No, que te estás quedando calvo ¡No! Mira, sé que eres un buen hombre Debe darte la oportunidad de que te unas a nosotros ¿Y si no? ¿Y si no qué? No, si no es lo que dijiste ¿Lo primero o lo segundo? Lo del medio Mira, me hiciste bolas Solamente tienes dos opciones Unirte a nosotros ¿O morir? ¿Y qué me dices de salir corriendo? Bueno, tres ¿Y eso en el mes? Ok, a cuatro Mi ejército llegará en unas horas Estaré esperando tu respuesta Hasta la vista, baby ¿Me encendió? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Lo primero o lo segundo? Lo del medio Sí ¿Y qué piensas hacer? Necesitamos saber si son gente confiable Quiero que te infiltres en sus filas Y averigües cuáles son sus planes Está bien Me infiltraré en sus filas Y... Si es necesario Me acostaré con alguno de ellos No, no creo que eso sea necesario Dije Que me acostaré con alguno de ellos O dejo de llamarme La abuela Rodríguez ¡Pase, pase! ¡Habé el duelo entre Luis Alfonso del Real y el Negro! ¡Pase, pase! ¿Cómo lo ven? ¡Escogen sus armas! Una espada La no perfecta Para brillarte con estilo Y un poco de arte Muy bien Pues yo escopo estas Bueno Bueno Creo que el estilo y el arte Pueden quedar para otra ocasión Adelante Se colocarán espalda contra espalda Caminarán tres pasos Voltearán Y dispararán No, no, no ¿Te saqué de mi esposo? Dime quién es lo que es ¿Qué hiciste a ese negro? ¡Eres un animal! ¡Eres un asesino! ¿Qué hiciste a ese negro? ¡Yo! ¡Lo mató! ¡Gracias!